¡Ay! ¡Purísimo! Sin pecado concebida, padre. ¿Dónde va con tanta prisa? Ay, es que están solicitando misioneros para Irak y pensaba irme a registrar. ¡Ay, no! Pero antes rescaté mi alma de los proposos donde se encuentra prisionera. Engarras el demonio del mediodía, padre. Sí, chaval, ya limpia. Nada de que se empayan. Sí, sí, chaval. Está bien, está bien. Cálmate. Y por amor a Dios, por favor, limpia esas mucosidades para que te entienda. ¡Ay, por Dios! Dime tus cuitas. Acuso, mi padre, de haber cedido a las malsanas pretensiones de un ser desviado. Venero de las más horribles pecados. ¿Y conozco a esa persona? Yo creo que sí, padre. Se trata de Lupercia. No será Lupercita Chacón, ¿verdad? Porque esa criatura no solamente es una creyente de Dios, sino es muy dulce. Es diabética, ¿qué? No seguí por las apariencias, padre. Lupercita en realidad es un instrumento de Satanás. ¿Y por qué dices eso, Chabela? Pues, ¿qué te hizo Lupercita? Lo innombrable, padre. ¿Qué cree que me dijo mientras vestíamos aquí al santo niño de Atocha? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa te dijo? Chabela, quiero mordértelas, Chabela. Sé que las tienes bien duras y firmes, Chabela. A ver, seré curioso. Pero exactamente, ¿qué te quería morder Lupercita? Ay, padre, pues, ¿qué va a ser? El garbo de la mujer. Lo que toda casada le da al marido sin chistar en la cama. ¿Eso te pidió Lupercita? A usted no se las han pedido porque las tiene chiquitas y llenas de mugre. Ay, padre, ¿por qué me pega si es la verdad? Cállate, tía del anticristo patrañosa, soplamera. ¿Tú qué sabes cómo las tengo? Ay, padre, pues, se le notan a leguas. Bueno, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Pues esto no insiste y existe. Hasta que yo de plano le dije, no, Lupercita, no. Ni creas que te voy a permitir que me las guardas. Muy bien hecho. Pero mira, para que veas que soy buena, te voy a dejar que me las chupes. Pero, Chabela, ¿qué cosa dejaste que te chupara? Ay, padre, y hasta eso sentí rico. Pero eso sí me las dejó bien aguadas. Ay, ¿por qué me veo? Y todavía lo preguntas desgastada. Y aquí, linda, sacristía en la casa de Dios. Eres una obrera de la iniquidad. Ay, no se enoje, padre. Ay, otórgueme su perdón. Prometo ya no volverme a dejar. Ay, solo eso faltaba, que regresaras. Ay, lo que tiene uno que escuchar aquí. Pero sí le quiero advertir que la tal Lupercia anda convenciendo a Anacleto para que se las deje morder. Anacleto, mi monaguillo. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Anacleto, Anacleto. Es cierto que Lupercita te las quería morder. No, no quería. Me las mordió, padre. ¿Y por qué te dejaste? Si se puede saber. Pues es que al principio, pues, se siente bien sabroso. Sí, se siente bien rico, padre. Un par de chunisteos incircuncisos, barbajanes, cínicos. Esto lo vas a ver tu abuelita. No, padre. Sí, mi abuelita. No, no. ¡Auxilio, no! ¡Amarina! Eso te pasa por promiscuo. Es que no solamente se las mordió, sino hasta se las arrancó. Bueno, ya le crecerán, ¿verdad? ¿Cómo, cómo que le van a crecer? A ver, Chabela, ¿qué fue lo que les chupó y les mordió Lupercita? Pues las uñas, padre. Cuando yo no le pude a nadie, le encantan mordérselas a los demás. A mí nada más me las chupó. Pero si tú dijiste que era la dicha de los hombres en la cama. Pues sí, a mi difunto esposo le encantaba que le rascara la espaldita mientras estábamos en el tálamo. O sea, que todo este tiempo me has estado hablando de unas uñas. Sí, padre, pues usted que me entendió. Ay, padre. Ay, padre. Ay, padre. Ay, padre. Ay, no, padre. Ay, padre. Ay, padre. Ay.